Nicaragua cuenta con nuevas embajadoras en Rusia y la Unión Europea. Así lo dieron a conocer las autoridades tras su publicación en la Gaceta mediante el Acuerdo Presidencial 91-2022. El presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, en uso de las facultades que le confiere la constitución política, acuerda nombrar a Alba Azucena Torres Mejía como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el gobierno de la República de Kyrgyzstan en calidad de recurrente con sede en Moscú Federación de Rusia. También mediante el Acuerdo 92-2022 nombraron a Soyla Yanira Müller-Gov como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria jefa de misión de la República de Nicaragua ante la Unión Europea y ante la Comunidad Europea de la Energía Atómica con sede en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica. Además, en la Gaceta se conoció del nombramiento del nuevo presidente del Fogade tras renuncia del funcionario anterior. En el Acuerdo Presidencial 93-2022 se aceptó la renuncia del señor Rolando José Sevilla Bosa al cargo de presidente del Consejo Directivo del Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras Fogade. En consecuencia, dejaron sin efecto su nombramiento contenido en el Acuerdo Presidencial 138-2015 de fecha 2 de septiembre de este mismo año. Por lo que procedieron a nombrar a Álvaro José Altamirano Padilla como nuevo presidente del Consejo Directivo del Fondo de Garantías de Depósitos de las Instituciones Financieras Fogade. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.